Y yo voy a entregar un abrazo que viene. Y yo voy a entregar un abrazo. Inmigramos por favor. Gracias a esto, por favor, a la presidenta de la Rama Nacional de Intráfico de Construcción para encontrar un reconocimiento para nuestras conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Les pido un minuto de atención, que se nos vayan. Quiero darle un reconocimiento al doctor Alex Marta Espacio, el cual nos agrada y nos da un honor recibirlo en su casa en Sanctatecas. El arroz me dice, cámara mexicana y muestra de la construcción de la ciudad de Sanctatecas, otorga el presente reconocimiento al doctor Alex Marta Espacio por la impartición de la conferencia, el acto de direccionar ante la adversidad, residencia empresarial, el 2 de mayo del 2017, en Zacatecas, Zacatecas. Formado por un servidor, el cual lo otorgamos y espero nos haga una última vez. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes por su participación. En esta semana el consultor, el actuar de todo el público del equipo, todas las redes sociales y secretas. Está haciendo posible que se oye. Gracias a ustedes. Los invitamos un viernes a participar en la noche de toroga con mucho impuesto. Gracias.